El nombre de guerra es Jehová 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 Y a todos los enemigos venció, es grande y temido en la guerra, tu nombre de guerra es Jehová, tu nombre de guerra es Jehová, es temido en la tierra, y a todos los enemigos venció, es grande y temido en la guerra. ¿Quién es como el Señor? De los dioses de la tierra, que me libras de mal, y me da poder para pelear, su nombre de guerra es Jehová, tu 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 nombre de guerra es Jehová, Es temido en la tierra, y a todos los enemigos venció, es grande y temido en la guerra, su nombre de guerra es Jehová. Jehová Jehová Y su Hijo que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón. Y el amor que su Hijo nos cerró, oh Señor, estrella de nosotros. Estrella de nosotros, y en el pan de la unidad, Cristo danos una paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. El amor que su Hijo nos cerró, oh Señor, estrella de nosotros. Estrella de nosotros. Estrella de nosotros. El amor que su Hijo nos cerró, oh Señor, estrella de nosotros. Y su Hijo que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que su Hijo nos cerró, oh Señor. Estrella de nosotros. 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 para pelear, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. En los moridos ejércitos, gritaré y conquistaré, delante de mi rey. Y ahora puedo venir ante ti, te alabaste mi rey, me gozaré y adoraré a Cristo mi rey. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré, delante de mi rey. Como hizo María cuando cantaré, me aplaudiré y cantaré, delante de mi rey. Como hizo jugar cuando apelar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Como hizo su ejércitos, gritaré y conquistaré, delante de mi rey. Y ahora puedo venir ante ti, te alabaste mi rey. Y me gozaré y adoraré a Cristo mi rey. Dios y Israel es poderoso, Jehová nuestro ángel es lo que verá. Él guiará a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Oh, 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 oh Dios, Israel es mi campeón, su riesta la victoria conquista En un seso de alabanza supe ante Él, que lucha por nosotros al vencer Oh, grita fuerte y gloria ante Él, alza en todos lados Alza en todos, canta y danza el triunfo del Señor, venganos de mi Dios Oh, grita fuerte y gloria ante Él, alza en todos lados Alza en todos, canta y danza el triunfo del Señor, venganos de mi Dios Dios, Israel es poderoso, Jehová, mis gloria ante Él Enviará a su pueblo en la batalla, ante Él sus enemigos caerán Oh, grita fuerte y gloria ante Él, alza en todos lados Alza en todos, canta y danza el triunfo del Señor, venganos de mi Dios Oh, grita fuerte y gloria ante Él, alza en todos lados Alza en todos, canta y danza el triunfo del Señor, venganos de mi Dios Oh, grita fuerte y gloria ante Él, alza en todos lados Oh, grita fuerte y gloria ante Él, alza en todos lados Oh, grita fuerte y gloria ante Él, alza en todos lados Oh, grita fuerte y gloria ante Él, alza en todos lados 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 sus faldas cubren el templo Él es santo y sublime sus faldas cubren el templo Gloria al Señor Gloria al Señor Él es santo y sublime sus faldas cubren el templo Él es santo y sublime sus faldas cubren el templo los ángeles cantan santo los ángeles cantan santo los ángeles cantan santo al Señor que diga todo Israel y la casa de Dios que diga todo Israel y la casa de Dios que diga todo Israel y la casa de Dios que bueno es el Señor los ángeles cantan santo los ángeles cantan santo los ángeles cantan santo al Señor que diga todo Israel y la casa de Dios que diga todo Israel y la casa de Dios que diga todo Israel y la casa de Dios que bueno es el Señor tengo un gozo que no hay tengo un gozo que el mundo no da y el mundo no lo puede quitar tengo un gozo que el mundo no da y el mundo no lo puede quitar tengo a Cristo Tengo a Cristo Tengo sangre que es poderosa Y de todo me puede liberar Tengo un hombre que si lo levantas La victoria te dará Tengo un hombre que es torre fuerte Y ese nombre es Yahobá 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 No hay poder en este mundo Que pueda resistir a ese nombre Levanta su nombre en todo momento Y vencerá Jesús, Jesús, Jesús No hay poder en este mundo Que pueda resistir a ese nombre Levanta su nombre en todo momento Oye, Dios, Jesús, Jesús Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video